Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de la final de Minecraft Extremo donde cada vez quedan menos participantes y es que todo se está inclinando mucho del lado de Spring y Sadaune y el resto de participantes pues tienen que buscar alguna estrategia para pues tener algo que hacer, ¿no? como es el caso de Karchez, Karchez estaba comentando esto mismo en directo cuando se encontró con Nexus vamos a ver qué es lo que pasó y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre, ¡vamos allá! sé que es un mal momento pero me vendría bien uno más, vale, perfecto, vámonos, anda dile a Oli, ¿no? Oli no creo que vaya a hacer equipo conmigo una persona que es buena, lo que pienso, ¿vale? una persona que es muy buena jugando al Minecraft no va a ir a hacer team conmigo, yo para él soy una kill fácil y un rival menos y como aliado no tengo tanto valor, ¿sabéis lo que os digo? ¿qué hacéis? a ver, pero una cosa, no dan premio por ser el que más kills dé, sino por el que llega al final o sea, yo creo que aliarse contra los más fuertes es la mejor opción que tiene el resto, ¿no? yo como aliado a Oli no le resulto tan... esto con Red, pero si Redbone está muerto es que tampoco quedan muchos ya, ¿eh? con Axo, no sé dónde estará Axo, tío, pero con Axo sería muy buen equipo porque los dos nos defendemos más o menos en Minecraft, a él se le da mejor el PvP 100% y es... y es... y él sabe perfectamente que yo no le... tienes ahí unos pocos lobos, ¿eh? tú que estás mirando no te veo el nickname, ¿quién coño eres? ¿no te reconozco por la skin? escucha, vamos a hablar una cosa, mantenemos la distancia si te parece, ¿vale? vale pero me gustaría hablar algo, porque además lo vengo hablando con mi chat ¿qué pasa? vale, ¿tú tienes equipo? eh... más o menos vale más o más menos, sé sincero no, tengo una persona que va conmigo, pero no sé ni dónde está, así que... vale yo te lo digo más que nada porque, como estás viendo están matando a Axaco eh... Oli, Sprint y Shadowne ¿vale? yo lo que pienso es la gente que tenemos menos experiencia en PvP de Minecraft que esta peña deberíamos de intentar juntarnos ¿de acuerdo? para hacer grupo contra ellos matarles y de los que quedemos ya cada uno, irnos por nuestro lado y a tomar por culo y pegarnos de hostias cuando ya no tengamos a esa gente vale, ¿tú quién eres? Karchez ah, vale, vale, vale vale, vale eh... yo no te voy a matar ni nada por el estilo si quieres hacer como una especie de team es que no me fío mucho de la gente, la verdad no, no yo tampoco o sea, yo he ido solo toda la puta serie para que te hagas una idea de lo poco que confío en la peña pero yo lo digo, manteniendo las distancias de decir tú y yo ahora mismo ya no nos volvemos a ver si nos encontramos en ese tipo de situación ayudarnos es a lo que yo me refiero entiendo, entiendo entiendo y acepto vale, perfecto vale, perfecto pues era eso ¿has visto a alguien más? eh... he visto a Brave que está por ahí adelante ¿a quién? eh... cerca del spawn Brave con no sé quién más bueno, espérate que se vienen cositas y poco más no he visto nada no he visto mucha gente más luego lo demás son cadáveres todo lo que he visto vale vale, vale, vale bueno, venga, anda que vaya bien hasta luego chao esa es la estrategia buena nosotros no nos hacemos nada unos a otros ¿quién ha dicho? ¿que estaba ahí? ¿a quién ha mencionado? hay muchos lobos aquí hay que coger lobos no sé si esos lobos eran suyos es una locura los lobos que tiene Nexus y Max que va a tener pero un cubo de lava o un creeper iban todos a la porra o una TNT ¿los lobos eran suyos? Brave vale, vale, vale ya sé quién ¿todos esos lobos eran putos suyos? ¿sí? madre de dios tú que jodida barbaridad no tenía lobos ni nada el cabrón vale, vamos a subir para arriba bueno, que se encargue bueno y como lo vio Reborn uno de los admin que se dedica porque ya también está fuera del juego a expectear y además pues comentó algo bastante interesante vamos a verlo creo que se van cerrando ellos mismos Nexus Oli, Sprint y Shadowne Nexus Karchez yo lo que pienso es la gente que tenemos menos experiencia en PvP de Minecraft que esta peña deberíamos de intentar juntarnos ¿de acuerdo? para hacer grupo contra ellos matarles y de los que quedemos ya cada uno irnos por nuestro lado y a tomar por culo y pegarnos de hostias cuando ya no tengamos a esa gente vale, ¿tú quién eres? Karchez ah, vale, vale ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? yo no te voy a matar ni nada por el estilo si quieres hacer como ¿tú quién coño eres? es que no me fío mucho de la gente Karchez táctico no, no yo tampoco o sea, yo he ido solo toda la puta serie para que te hagas una idea de lo poco que confío en la peña pero yo lo digo manteniendo las distancias de decir tú y yo ahora mismo ya no nos volvemos a ver si nos encontramos en ese tipo de situación ayudarnos es a lo que yo me refiero entiendo, entiendo entiendo y acepto vale, perfecto muy buena esta serie vale, perfecto pues era eso muy buena ¿has visto a alguien más? es muy buena he visto a Braith que está por ahí adelante ¿a quién? cerca del spawn Braith no sé quién más el suelo de radiación y poco más no he visto nada no he visto mucha gente más luego lo demás son cadáveres todo lo que he visto vale parece que lo tienen muy claro se están tomando de forma muy literal la unión hace la fuerza la unión hace la fuerza se lo están tomando muy literal si se vuelven a topar según el pacto que han hecho es que si se vuelven a encontrar no se van a pegar irán a por los buenos irán a por los buenos van a ir cada uno a su puta bola ¿vale? cada uno a su puta bola pero si se topan no se pegan a mí me parece una muy buena estrategia muy buena cuando no eres tan bueno en PvP y estás bueno en estas condiciones que es un Battle Royale es mejor hacer una alianza y no jugártela no convertirte aquí en un chulazo que dice venga va me cargo a todo el mundo no, no, no ¿por qué? porque las nociones de PvP son muy complicadas de asimilar tardas tiempo en entender todas las mecánicas ¿no? bueno de momento lo único que hemos visto son dos equipos bueno bien analizado por parte de Rebon y es que tiene toda razón o sea ¿por qué perder el tiempo y perder probabilidades peleándote con alguien de tu nivel cuando realmente se lo estás poniendo fácil a los tryhards o sea si ya los que no son tryhards van mermados al final no tienen nada que hacer o sea la única oportunidad que tiene alguien que no sea Spriny y Sadowne de ganar es aliarse y ganar por número o sea porque sean 5 contra 2 6 contra 2 porque si no no van a ser capaces de ganar nadie que no sean o o o o Spriny y Sadowne y ya veremos cómo se resuelve ese duelo porque de momento son un team sólido pero solo puede ganar uno veremos veremos qué es lo que pasa y aquí en el canal lo contaremos y si os ha gustado este vídeo dejad un buen like suscribiros si no lo estáis no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós